Oye mejor dale más chocoteca a este soldado que la guerra sea compleja Además es un bueno para nada, no se va a dar cuenta que no es chocoteca, es una granada enredada Se ve que es tan feliz, que bueno, voy a quemarte en tu relleno Me llega el pincho en estos rappers de relleno, no importa la guerra, tampoco importa el veneno No hay comparación, es una ironía, saltarle de cañón, hacer el cañón de la artillería Y si a veces yo, si mejoro, hoy tú, compra con chatubira y deja meter floro Ya, a ver, dame una chocoteja de pecana, pero que no tenga pecana, que tenga marihuana y te compro A ver, vamos a la guerra, haces un propio hueco y te escondes como perra Me queda el cañón pa' que te escondas, un poco que pases de ronda Y tu barco yo lo estanco y queda como covadonga Así que tiende a prender para que afrontas, nene, mejor serán los problemas, no afrontas Pero cada línea entera que se recupera, por eso es que puedo hacer mucho más que lo que esperas Tu barco es de papel, marihuana, o sea que por un sol como huevón me voy a cana Entonces, no me vendas ni mierda, porque si no tiene marihuana, no concuerda Prefiero comprarme un cape o otra huevada, tú no subes a un barco, un narco está cagada Es de madera, eso es cierto, sobre su R.A.P. tu fragata rata no es nada ante la de Noé Es de madera bien usada, camarada, mente más explanada, la tuya solo nublada Hey, me sacaste los cabales, Noé, no he dejado entrar a estos animales que se quedan en la nada Porque tu ancla cayó en mi isla conquistada En mi isla conquistada, oye cagada, a la firme hasta Noé te agarra a pichuladas La última vez que subió los animales, no entró esta huevada, y dijeron por qué, el imbécil nada Tu ancla, entascada, pero era para movie league, así que estaba equivocada Entonces, ¿sabes qué, pana? Tú mismo te estancas Tanta rima fina, y la mía se espanta La tuya espanta, porque eres fantasma Porque no veo realidad en lo que plasmas ¿Entiendes? Te impresiono ¿A ti no te dejaron entrar? Porque dijeron, ¿Desde cuánto? Un cisne con un mono ¡Tiempo! Dos, uno Igual, se pasa Stig y se queda Fave con soldado ¿Qué adono? Soy un ciudadano Dime lo que yo haría, en primer lugar nada Porque ella sabía que eso era una porquería Al igual que la presidencia, lo que se vive hoy en día A la mierda de presidencia, y a la mierda de esta porquería Mira, ya se fue PPK, ¿y sabes lo que yo haría? Puta madre, yo postulo y me meto a la alcaldía A este huevón le dicen, oye imbécil, ¿tú qué harías? Y el huevón dice, llama a mi tía, a sus sirias Sus sirias animal, o quizá también era de Villarán No me importa encima, no importa la presidencia, importa un buen regidor pa' cada Lima Entonces hazlo, si tú eres un presidente Hasta PPK antes de irse dice que tú estás demente Si yo de PPK me pongo al frente, él me da la banda y yo me corono de presidente La pregunta es que haría este ciudadano Nada, solo callar es otro simple ser humano Así que nada, pendeja, tus palabras a tu buzón de quejas Mira PPK, si yo lo reemplacé, ya que yo entré porque el huevón ya se fue ¿Qué haría? Cambiaría, obvio, el Perú, ¿qué? Este huevón quejándose adentro de RPK Pero PPK ya se fue obviamente y me parece bacán hermano Normal entro yo, porque la gente quiere un presidente peruano Ya va a estar extranjeros, también de Fujimori a la mierda Gente como este se nota que no se conserva Mira, ya que se fue, ya dice que entra el presidente hermano Porque necesita que el presidente sea un peruano Eso es lo que haría este supuesto ciudadano Pero antes de que tú entres, tus papeles en tus manos Entra el presidente peruano Y si entra un extranjero, lo van a hacer comer de mi mano Así que por las huevas, yo quiero que sea bien vano Mejor que gobierne un buen ciudadano Oye, ¿tú qué harías? No, ¿qué has hecho? Pero tú hablas tonterías y no solo lo sospecho ¿Qué harías si se va el presidente? Bueno, hablar como mierda y cagar a su propia gente Tiempo va, jurado, 3, 2, 1, 3 Dos por dos, pero si este huevón no entiende Trata de decir la verdad, pero él siempre miente ¿Cómo que no entiendo? Mis rimas son palabras Hay un dos por dos y yo domino toda esta tabla Toda esta tabla, a ver, vamos a conversar Quiero la tabla de química y la de multiplicar Pero no puedo conversar contigo sobre ese parlante Mejor este silencio para el pequeño ignorante Para el pequeño ignorante, para el pequeño ignorante ¿Este pequeño le dice pequeño a este gigante? Yo lo veo pequeño, obviamente lo combino Yo no veo un gigante, veo un par de molinos Un par de molinos, pero son enormes Y cuando te acercas al molino, puta, es un transformer No me importa si es molino, sea enorme Es deficiencia y también es torpe Pero el molino no tiene cerebro ni vida ¿Qué chucha blascoche de tu vida? Dijiste hace rato que era un transformer Qué caro, pero luego yo lo transformé en un carro En un carro, pero yo me lo traje aquí Al final el carro de los parlantes Solté los beats En el carro yo también solté los beats Y lo pinté de amarillo Era otro Bumblebee Era otro Bumblebee Entra ahora un Bumblebee Pero como no era tuyo, lo agarré y lo devolví Era otro Bumblebee, obviamente, y lo devolví Y yo empecé a jugar con él Y era un Neforespit Un Neforespit Para que tú aguantes Tú eres Neforespit Yo soy el Neforespit Y yo soy más clásico porque soy un freestyler Yo tengo una moto Esto es el Motorazer ¡Tiempo! Un aplauso Jurado, 3, 2, 1 ¡Sol!